Pilsen Yandé es una cerveza para comer, diseñada para comer, pensada para comer y para acompañar la comida. La idea de la Pilsen Yandé es que vuelva a una ocasión que puede ser aparentemente cotidiana, un poco más especial. La roja particularmente es una Amber Lager con mandioca. ¿Qué significa eso? Una Amber Lager es una cerveza rojiza, que es producto de la malta tostada antes del proceso y con mandioca es que tiene como adjunto cervecero almidón de mandioca. Lo que hace la mandioca es que le otorga a la cerveza de la Pilsen Yandé ese grado de ligereza, ideal para tomar tranquilo y para comer obviamente. La Yandé viene para ser especial, un momento más íntimo quizás, más de familia, más de amigos, una cena más entre semana, acompañada con la ligereza y de la tranquilidad que puedes tomar sin sentirte lleno ni pesado. ¡Gracias!